Venezuela es el tema dominante en la situación regional y creo que lo será por un buen tiempo. El motivo es también histórico. Todas las dictaduras que tapizaron América Latina en los años 60, 70 y parte de los 80 han determinado una reacción muy importante de carácter democrático por parte de todos los países o de la mayoría de los países, que se han agrupado con mucha energía para condenar el proceso que se está dando de degradación institucional y democrática en Venezuela. A eso se agrega el fracaso general de un proyecto que comenzó de una manera y hoy por hoy en todos los planos se está fracasando. En el plano económico, con la peor situación que se puede pensar, 18% de pérdida del PBI en un año, social, cultural, incluso ideológicamente. ¿Por qué? Porque ya nadie con seriedad puede sostener lo que pasa en el mundo.